Un, dos, tres, un, dos, tres Como da vueltas la vida Y lo que esta trae también Recuerdo que fueron varios los que a loco me tiraron No creían verme crecer Me cerraron muchas puertas en la cara pero siempre tuve fe Los que antes no buscaban mi presencia hoy me quieren ver de vuelta pero no va a suceder Si quieren saber quien habla por nombre llevo Josué Mi apellido Valderrama no se me subió la fama soy el mismo que era ayer Yo solo soy amigo de los artistas las dudas les dejaré Desde el único al más pobre de la amistad es solo busco que sean leales si su confianza me de Festejo siempre a lo grande Me gusta hacer lo mejor De fiesto voy pa' Tijuana tal vez un fin de semana en unos días vuelvo yo Pero no todo en la vida es el desmadre el trabajo lo entiendo bien Si vienes a hablar conmigo que sean business no me gusta hablar de chismes hay que saber trabajar De las mujeres no se habla No me gusta presumir Que hablen los que me conocen saben que nunca me rajo por si me quieren seguir A más de 150 en la calle en es para la emoción sentir También prendo el mini cooper para ruetas pero con la mente abierta para lo que va a venir Paso para despedirme Hoy me toca disfrutar Quiero listas las guitarras también que suene la banda que no me puede faltar Si el norteño que ameniza diferente nivel fuerte sonará Siempre me van a ver con una sonrisa el amigo de los artistas ya se pasa a retirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!